Como un bello amanecer, tu amor un día llegó Por ti dejó de llover y el sol de nuevo salió Iluminando mis noches vacías Desde que te conocí, todo en mi vida cambió Supí al mirarte que al fin se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Enamorados Siempre te amamos